Uno de los grandes problemas que tienen nuestros trabajadores es la deuda con el banco o con la tarjeta. Por eso ponemos en marcha un programa de 400 mil millones de pesos en créditos para trabajadores. A 24, 36 y 48 meses con 3 meses de gracia. Pero además con la mitad de la tasa que pagás hoy en la tarjeta o en el banco. Lo vas a hacer simplemente con trámite electrónico y además vas a tener la oportunidad de que te lo debiten directamente de tu sueldo. Declara a Charlotte Canigia como testigo en la causa por el crimen de Pérez Algaba. La modelo fue citada como testigo luego de ser mencionada en la declaración indagatoria del comisario de la policía de la ciudad Horacio Mariano Córdoba, uno de los detenidos por el homicidio del hombre cuyo cuerpo descuartizado fue arrojado a un arroyo adentro de una valija. Charlotte Canigia fue citada para las 10 de este lunes en la sede Subdelegación Departamental de Investigaciones de Esteban Echeverría, ubicada en el cruce de las avenidas General Laceras y Pedro Suárez de la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense. Córdoba. Contienen incendios forestales y mantienen el alerta extrema. Se trata de un siniestro que se registraba desde la tarde de ayer en las sierras chicas cordobesas de Valle de Parabachasca, en el sur provincial. El foco está contenido y con perímetro inestable, mientras se mantiene la alerta extrema por las condiciones meteorológicas adversas. La provincia de Córdoba mantiene entre el 1 de junio y el 31 de diciembre el estado de alerta ambiental por riesgos de incendios en todo el territorio provincial. Más información en telan.com.ar Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. RECONTRA CAPUT LUNES A VIARNES A PARTIR DE LAS ONCE EN CAPUT RADIO CAPUT Estás conectado. Estás en CAPUT América El golpismo perpetuo ¿Qué pasa, che? No somos los mejores, ellos son los peores ¿Qué pasa, che? Los lunes a las 10 de la mañana Militamos los sueños ¿Qué pasa, che? Jorge Racit Encapó Somos campesinos de la raza del troque Jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino Pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad Mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad Andamos de aquí, andamos para allá Chocamos al país diciendo la verdad Menos mal, no somos cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera Nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Alieres de Charlie Le robamos melodías a él Buenos días, compatriotas, compañeros, compañeras, compañeres Queridos compañeros míos de Radio ¿Cómo andan? Hoy con los bizcochitos Bueno, linda charla siempre con Leonardo antes que se vaya La verdad es que hoy quiero hablarle de tres o cuatro cuestiones Vamos a ver si alcanzamos Centrales de lo que nos está pasando Y lo que está pasando acá y en el mundo Porque nosotros somos los Alieres de muchos que andan por ahí Yo por ejemplo me gustaría ser A ver, a ver mi pulpa querida ¿A vos no te gustaría ser la Salieri de Eva Perón, por ejemplo? O la Salieri de hoy, de Cristina O de Lula, se imaginá O Salieri de Mao Zedong o de Zimpino hoy Sería una maravilla O Salieri de Perón, bueno, ni hablar Me pongo de pie y me vuelvo a sentar Aunque usted me está mirando por la cámara y sabe que no me puse de pie Pero lo que pasa es que si me levanto después No sé si me puedo sentar Pero, ¿por qué les digo esto? Porque me parece que tenemos necesidad En estos 60 días, mire, le voy a hablar de muy corto plazo 60 días es nada en la historia A menos que haya o una catástrofe O un cambio de guerra Un cambio de tiempo, de ciclo O una guerra Entonces 60 días puede ser mucho o poco Porque después queda fijado Por ejemplo, cuando nacen los hijos de uno Uno se acuerda ese día ¿Sí? Ahora, si vos me preguntás ¿Qué hiciste el segundo o tercer día que había nacido? Y qué sé yo, ¿qué hice? A mí el hecho conmocionante es Lo que ves, bueno Si te recibiste un día determinado Te acordás de ese día Ahora, si no Si yo te pregunto Cómo cursaste tal o cual materia Quizás no te acordás Pero Porque los hechos significativos Quedan grabados en la historia Y en estos 60 días Tenemos necesidad Tenemos necesidad De Plantearnos Con mucha fuerza Que estamos en una discusión seria No por nosotros Sobre todo los que somos mayores Aquellos que somos ya Personas Que hemos transcurrido Muchas vicisitudes en nuestra patria Y que sabemos que Como dijo Cristina Las cosas no se resuelven por magia Se resuelven por la política Se resuelven por la política Y cuando decimos que se resuelven por la política Otros dirán Bueno, pero Los otros también tienen política Claro Si hay un error fundamental Es decir Por ejemplo Cuando gobernamos nosotros Hay Estado Y cuando gobiernan ellos No hay Estado ¿No? Cuando gobiernan ellos Hay Estado Lo que pasa es que el Estado Está al servicio de otros Intereses Que no son los intereses Del pueblo argentino Por lo tanto Estamos en una disyuntiva Muy fuerte No solamente No solamente La Argentina Sino la región ¿Ustedes se creen Que la defensa Prácticamente Petria Incondicional Hasta vehemente Y emocionada Del presidente de Brasil Lula por la Argentina Tiene que ver Por la Argentina Porque nos ama Solamente Por supuesto Que yo voy a decir Con mucho énfasis Que nos quiere Pero quiere que le diga una cosa Piénselo desde ahí A ver Pensemos juntos A mí me gusta Convocarlos a pensar Pensemos juntos ¿Usted se cree Que no hay algo De la necesidad De Brasil De que estemos juntos En el BRICS Porque eso Fortalece La posibilidad Del UNASUR Lo cual Expande Además Las relaciones De Brasil Y Argentina Con 700 millones De compatriotas Latinoamericanos Más aún Hoy Que gobierna México López Obrador López Obrador Otro defensor De la Argentina Otro Vehemente Defensor De la Argentina Pero claro Los medios Nacionales Que dejaron De ser De comunicación Los nombro Infobae Clarín La Nación Estoy viendo La pantalla De La Nación Y la verdad Es que Del mundo Y de Latinoamérica No informan nada Luego descatar Dentro de esto Para ser sincero Y honesto Intelectualmente Canal 26 Que tiene mucha Información Internacional Y latinoamericana Claro Lo hace A través Del Deutsche World Que es El canal De noticias Alemán Que suele Tener Tener una mirada Bueno Esta mirada Occidental Y cristiana Pero por lo menos Tiene información Tiene información Es un canal Como ustedes saben De noticias Como TN Como C5N Como Bueno Tienen programas Pero tiene Son señales De noticias No son Programas De aire De los cuatro Canales Que se ven Prácticamente En cualquier lugar Del país Poco Usted me dirá Poco Mire Yo los invito A ir A A Calilegua Los invito A ir A Pumamarca Los invito A ir A Abrapampa Jujú Estoy hablando Los invito A ir A Pirané En Formosa Andacoyo Las Ovejas Butarranquil Ahí en Neuquén En Mis Pagos A ver Que ven Bueno Los que tienen Cable Que son poquitos El que tiene Comercio Tiene cable Pero El trabajador No tiene cable Ve lo que ve Pone la antena De televisión Abierta Satellital Esta que inauguró Y ahí ve Muchos canales Me enteré El otro día Que Viendo Y buscando Y me alegró Mucho Y me emocionó Ver Paca Paca Si Paca Paca La verdad Me emocionó Mucho Me emocionó Mucho Porque esos son Aportes culturales Muy fuertes Ahora Volviendo A estos 60 días Yo me fijaba A que vos No lo sabes Pulpa Querida Nunca se me enoja Cuando le digo Pulpa Mi querida Compañera Pero tiene Tantos días Maneja Tan bien Todo eso A que vos No lo sabés Cuántos Visitaron Tecnópolis En estos pocos Que era en ese momento De suministro De energía No Que casualidad Que casualidad Que casualidad Se acuerdan Adán Cure Se llamaba Era presidente De la YEL Y encima Era ministro Que bárbaro Que bárbaro Bueno Para que nos vamos a acordar De cosas tan feas Pero si quieres votar Pero si quieres votar Lo vio Está en su derecho Pero un día Pasé por ahí Y veo un montón De cosas apiladas Viste como en el teatro Cuando Desalman una escenografía Y la montonan todo ¿Sabés que había montonado ahí? Las figuras de San Martín De Belgrano De Juana Zurduy Todas tiradas por el piso Todas abandonadas Llenas de tierra y humedad Todo eso Pero ¿Qué nos pasa A los argentinos? Por eso estos 60 días Insisto Son 60 días Donde no estamos discutiendo Si es más bueno uno que otro Si es más loco uno que otro Si es más revolucionario uno que otro Si es más de derecha o de izquierda uno que otro ¿Sabe qué estamos discutiendo? ¿Sabe qué estamos charlando los argentinos? Miren Estamos hablando De Patrio Colonia Estamos hablando Si vamos a seguir siendo una patria O Vamos a hacer ¿Vieron esos avisos de 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 casas Premoldeadas que le dicen Le entregamos llave en mano? ¿Le vamos a dar llave en mano? A los que vienen de afuera Y a las A las oligarquías A las élites Oligárquicas De la Argentina Que prefieren tener Ser súbditos de cualquier rey Antes Que compatriotas De los argentinos ¿Usted vio lo que dijo ¿Usted vio lo que dijo Algún empresario Al estilo Ratazzi? ¿Vio lo que dijo? Que él no tenía Ningún interés En el BRICS Que no le importaba Y menos aún La relación con Brasil El tipo que exporta A Brasil El tipo que hace negocio Se lo dijo Massa en la cara Les dijo Con todas las letras Agarren la libreta De almacenero Muchachos Estuvo bien Massa Estuvo bien Massa Estuvo muy bien Agarren la libreta De almacenero Muchachos Que van a romper Relaciones con el primero Y el segundo Socio comercial De la Argentina Van a romper Relaciones con China Segundo Y Brasil Primer socio comercial Y con el cuarto ¿Sabés cuál es el cuarto? India Y está dentro del BRICS Ah, mirá vos que bien El tercero es Estados Unidos El tercero nuestro En el cuarto lugar Aparece la India No aparece la Unión Europea Por eso estuvo muy bien Massa también Cuando le dijo En Paraguay Escándalo en Paraguay ¿Vieron los diarios paraguayos? Yo sé que hay muchas Muchos compatriotas Que no tienen tiempo De ver Cosas que uno ve Pero los diarios paraguayos Decían Massa vino Al Paraguay E insultó A los paraguayos No me diga ¿Qué dijo? Dijo que Argentina En este gobierno Y cuando él sea presidente No va a firmar El acuerdo Mercosur Unión Europea Y sabe por qué Usted dirá Pero cómo Nos vamos a firmar Con los europeos Tan buenos Que siempre nos compran Y siempre nos venden Claro Nos compran El maíz Y nos venden La harina Nos compran El petróleo Y nos venden Los lubricantes Esto es así Entonces Como decía Perón ¿Sabés lo que decía Perón? Un pulpa Los europeos Siempre te invitan Un asado Vos ponés la vaca Y ellos ponen la gallina Es un asado Majestuoso Eso para explicar La asimetría Se llama eso Asimetría Se llama eso Por eso Estuvo muy bien Estuvo muy bien Porque les dijo Además Que las embarcaciones Paraguayas Que transiten El río Paraná De costas Argentinas Deben pagar Peaje Apa Muy bien Muy bien Bueno Ya me estoy asustando Porque estoy hablando Muy bien de masa Dirían algunos compañeros Me estoy asustando Casi ¿Vio? Porque muy bien Esas definiciones Eso es romper Eso es romper Con Paraguay No Es decirle al Paraguay Al presidente No a los paraguayos Por supuesto A quienes queremos Respetamos Amamos Y le hemos pedido Perdón Innumerables Veces Empezando por el general Perón Que les devolvió Sus trofeos Y los pocos Que quedaban Se los devolvió Cristina Así que De aquella Guerra De la cuádruple Infamia Como Rachid Cuádruple Todo el mundo Habla de la guerra De la triple Infamia ¿Saben por qué? Porque hay un jugador Escondido ahí Todos hablan De la guerra Contra Paraguay De Brasil Uruguay Y Argentina Pero quien los impulsa Quien los alienta A destrozar Ese país Es Inglaterra Inglaterra Que raro ¿No? Inglaterra Esa Inglaterra Señora de los mares Señora de los mares Que realmente A mí Me preocupa Todavía Su adoración Por parte De Algunos compatriotas Nuestros ¿Sabe lo que más Me llama la atención? Una cuestión Que en estos 60 días Estemos todos atentos Los que me escuchan Y los que escuchan Otras radios Estemos atentos He visto algunos candidatos Si se fijan bien Que tienen escuditos De Estados Unidos O que usan remeras Que tienen Leyendas de Estados Unidos ¿Cómo es posible esto? Estamos hablando De la Argentina Miren Si hay algo que yo Creo ser Es una persona Absolutamente abierta Yo no tengo nada Contra los norteamericanos Nada contra los ingleses Como pueblo Nada contra los rusos Chinos Tailandese Y birmano Vietnamita Lo que quieran Pero hay algunos compañeros Y compañeras Además de algunos compatriotas Que Que están Muy Muy odiadores Están muy sembradores De odio Algunos Hablas con ellos Y me dicen Son dos comunistas Y distribuyen discursos Te voy a contar Para que no vayas más A la panadería Donde compro esto Que les traigo a ustedes Recién vengo De pelearme El panadero Va el panadero El que vende Estaba mirando La televisión Aburrido Seguramente Y cuando me empieza A atender Sabes que me dice ¿Cómo miente? Estaba hablando La ministra de trabajo ¿Quiénes digo? Estos ¿Cómo mienten? ¿No saben Que la inflación Mensuales Del 50%? A la miércoles No me diga ¿En serio Me lo está diciendo? Sí 50% Mensual Ajá ¿Y dónde sacó Ese dato? Es lo que dicen Lo que veo Los canales Perdón La inflación Anual es del 100 Le digo Bajemos dos cambios Hay problemas Sí Pero Yo para ver Si podía entrarle Viste que uno Trata de ser persuasivo Me dice No Usted no vio Cuanto aumentó La luz Me está diciendo Esta señora Está diciendo De que hay gremios Que le ganaron O le empataron A la inflación Y es verdad Le digo Gremios Trabajadores Conveniados Lo que pasa Que el 50% De los trabajadores No está conveniado Entonces es diferente Pero aquellos Que tienen convenios Colectivos de trabajo Si es verdad Le empataron O le ganaron La inflación Porque fueron Cada 6 meses Cada 3 meses De acuerdo a la dispara Y ahora con la devaluación Volvieron a empatarle O a ganarle Me dice Pero usted no vio La factura de luz Aumentó el 3.000% Este año 3.000% Yo pago la luz Mi viejo Dice Pero usted no es comerciante No Tampoco soy mentiroso Digo Me parece Que acá Se acabó La discusión Porque tantos Disparates Mi amigo Tantos Disparates Quiere que le diga Una cosa Los bizcochitos Y la Cremona Que ustedes venden Son magníficas Pero es la última vez Que yo le compro Porque usted Es muy mentiroso No hace cosa Que me esté mintiendo En el precio También ¿Cómo me dice eso? No lo digo Porque me dijo Que la inflación Mensual Es del 50% Imagínese Que voy La verdad Que lo que tiene Que tener uno Encima Encima de todo Es tener ganas De vivir Sin odio Amando Queriendo Entendiendo al otro Sin tanta Sin tanta bronca Y enojo Encima Eso que nos hace Apretar los dientes Y nos dice La pucha Porque En la pandemia Defendíamos la vida En la pandemia Era una guerra Mientras estos Canallas Que hoy se presentan En elecciones Quemaban barbijos Movilizaban En cuarentena Cuando usted No se atrevía A salir a la calle Y cuando había Trabajadores Que si salían Para que ustedes Vivan Y nosotros Vivamos En especial No solamente Trabajadores De la salud Recolectores De residuos Choferes De colectivos Cajeras Y cajeras De supermercados Trabajadores Esenciales Que arriesgaban La vida Por todos Nosotros Y otros Salían A quemar Barbijos A decir Que el virus No existía Que no había Que vacunarse Esos personajes Son los que Hoy dicen Y le inyectan Como a este Panadero Las ideas Del odio Que desparrama Entonces cuando Uno le dice La verdad No la pueden entender Porque ya le instalaron El mito Entonces lo que hay que tener Me parece Es una profunda gana De vivir Y quien nos hace vivir A veces nos canta Para vivir Gracias Santi Gravando Gravando ¿Qué? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tiniebla Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir y para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Para aligerar este duro peso de nuestros días Esta soledad que llevamos todos islas perdidas Para descartar esta sensación de perderlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el modo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar lo bello y la luz sin perder el ángel de la noche Para combinar, para estar con vos Para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Encaput Víctor de Brevia Razón de vivir Encaput Son todos drogones Pasan cosas Los liberales me fascinan Señor, se robaron PBI He notado en esta radio que estaban todos condiendo PBI que se robaron Es una vergüenza Son todos drogones La vida ahí me comiendo un sándwich de PBI de salame y queso Son todos drogones, señor, se robaron PBI Radio Caput Parece que hay un combate ahora el sábado por Spade Dylan contra Falcán Esas cosas Los liberales me fascinan Vuelve esa mujer El cuento de Rodolfo Walsh En el Complejo Teatral Ítaca Segunda temporada Todos los viernes a las 20.30 Entradas por Alternativa Teatral Un programa para los que no se rinden La voz de los que no se entregan Yo no sé lo que es el destino El vuelto no es Caramelos Carlos Caramelo en Caput Lunes a las 8 de la noche En Caput 5, 4, 3, 2, 1 No quieren Mate Bueno, a ver Ok Sí Ah, es acá Sí, sí, sí Ahí sí puede ser Radio Caput Radio Caput Radio Caput Radio Caput Esto es Radio Caput Buenas noches, muchas gracias Menos mal, no somos cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Menos mal, no somos cualquiera Nunca metimos en la iglesia Somos del grupo Los Aldieres de Charlie Le robamos melodías a él No le robamos, no, copiamos un poquito, no le robamos Copiamos, todo el mundo copia Los griegos de los egipcios, los egipcios vayan a saber del De Or, vaya a saber si de los saumerios, de aquello de los sumerios Perdón, porque los saumerios son otra cosa Bueno, sí, lo que pasa es que me parece que le pusieron el nombre de los arameos Entonces, ¿de quién copiarían los egipcios? ¿Y los arameos de quién copiarían? Ahí ya me pierdo Ahí ya me fui al diablo Ya me fui al diablo De verdad Bueno, pero acá estábamos con Con las medidas Como dice mi amigo Juan Martín No le voy a sacar el traste a la jeringa Porque soy médico Así que, sí, he dicho todo lo contrario toda la vida He torturado gente, así que Y más como cirujano Pero Las medidas, como bien decía Leonardo Greco Antes de irse Nunca van a ser Nunca van a ser Total Totalmente reparadoras De la situación social De dolor Que estamos atravesando Por tantas contingencias Y por tanta Dejadez De patriotismo Que ha tenido el gobierno de Macri La verdad La verdad Es que hoy por hoy Todos los dramas que tenemos Vienen de esa deuda infame Extorsiva Que el Fondo Monetario Internacional Nos está poniendo Y ahí viene entonces La reivindicación de Massa Otra vez Usted va a decir Se convirtió en masista No, no, no Mire, yo La verdad es que nunca Apuesto a los hombres Pero estamos en una campaña electoral Hay que elegir un presidente Y usted piense Piense A ver Pensemos todos Piensen en Massa Piensen en Milay Piensen en Burry Los tres Piensen Piensen cada uno De los tres Gobernando el país Y qué van a decir Pero Por aclamación O no Porque Massa Negoció con el fondo Claro Y sí Vamos a romper con el fondo ¿Quién está en el fondo? China está en el fondo Rusia está en el fondo Todos los países del Brink Están en el fondo La India está en el fondo Pero no Acá es todo blanco o negro Estoy viendo ese espantoso canal Que tiene El señor Insisto Es un eufemismo Lo del señor Mauricio Macri Que se llama La Nación Más Que es Realmente Una máquina De sembrar odio Y cuando vienen las medidas Como esta En vez de saludar De que pueda haber Un alivio Para millones de argentinos No digo todos Porque hay una franja Una franja importante Que quizás Haya que buscarle La solución Tipo IFE De la pandemia ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no buscamos Una IFE Para esos trabajadores Que no tienen Ni plan Ni tienen Trabajo formal No serán muchos Serán un millón De trabajadores A lo sumo En la IFE Eran muchos más En la pandemia Claro También es verdad También es verdad Que algunas señoras Y señores Que vivían en los country Cobraban las IFE ¿Sabías vos Pulpa eso? Ah Mirá vos Como no estaban Adoptados En ningún lado Como no tenían Cuentas Porque prácticamente Todos los dineros Que manejaban Eran negro Pese a que son Millonarios Se presentaron Y cobraron Las IFE Siempre pasa eso Siempre pasa O el mismo Milley Que cobró Las ATP ¿Sabías Pulpa? Que Milley Cobró Las ATP De su empresa Cobró Las ATP Mirá vos La asignación Al trabajo Productivo Que era para que No se eche A la gente De los trabajos Que pudimos Conservar el empleo Claro Algunos vienen Y me gritan fuerte Me dicen Pero Rachid Deje de hablar bien Mire si Yo trabajo Y no me alcanza Y yo le digo Imagínese Si no trabajabas Alcanzarían Mucho menos Porque en realidad Es verdad Es verdad Que muchos trabajos No alcanzan ¿Qué hace la gente Que trabaja y no alcanza? Come Y posterga pagos Cuando estamos en crisis Posterga pagos ¿Qué deja de pagar? Por ejemplo ABL ¿Sí? A lo largo de la barriguera Empieza Que lo que hace La reta Es cambiarte Pobre la reta No Pobre la reta Requiem para La reta A partir del 10 de diciembre La reta Va a tener Una nueva ubicación social ¿Sabías? Va a ser la primera vez En más de 35 40 años Que no tiene un cargo Público Ay mamita querida Qué país generoso Qué país generoso Pero como yo quiero hablar De las medidas Hay algo que Que ayer me conmovió A ver si usted me ayuda A lo mejor me escribe Me dice Acá Radio Caput Cuando Massa Anunció La asignación Para Los trabajadores Empleados En 97% Doméstica De trabajo Casa de familia Dijo algo Que a mí me conmovió Yo no sé Si a usted Me conmovió Yo no sé Si usted se fijó Después Le preguntaban A los chicos Y a las chicas Acá de Radio Caput Pero Massa dijo Esta asignación Son 25 mil pesos Cada mes Dos meses Pero hay mucha gente Que necesita Alguien que los ayude En la casa Porque ellos Tienen que trabajar Por lo tanto A esas personas Cuya necesidad No es que le limpien La casa Sino que se queden Con los chicos Que además Estén ¿Vio eso? Eso de tener Una persona Que te ayude Y le pagás por mes A esa gente Le vamos a devolver El 50% De esos dos meses ¿Se da cuenta? A mí me pareció sensible Porque eso es pensar También Que no todos Los que Tienen que pagar Están en condiciones De pagar A ver Fíjense Un chico Y una chica De 25 años Casados Que tienen un bebé O dos bebés Y tienen que salir A trabajar Los dos Y contratan A alguien 50 lucas Por encima Del sueldo Es una plata ¿No? Es plata Porque a lo mejor Entre los dos Ganan 500 mil 600 mil pesos Y le están pagando Y le están pagando A esa Esa persona Que cuida a los chicos Que se queda en la casa O que les cocina O que les limpia O no sé Lo que hace Pero Les ayuda Les pagan Otra fortuna Otra fortuna Por mes Porque hay un convenio De trabajo doméstico Más el monotributo Entonces cuando viene El gobierno Le dicen Tener que dar 25 mil pesos Más por mes Dos meses seguidos Y se A la pucha Esto me vuelca Y la verdad Es que tuvo sensibilidad Y eso es lo que Hay que mirar Porque la 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 Seguridad social Es mirar La necesidad Mirar Donde está El problema Y tratar De resolverlo Porque si no Es muy fácil Agarramos la maquinita Y le damos Todavía Y que termina pasando Que las IFE Se las lleva Aquel matrimonio Que no tiene Cuenta corriente Que figura En el veraz Pero sin embargo Maneja fortuna Vaya a saber De donde Pero se anota Porque Dios No tiene nada Y cobra Las IFE En la pandemia O el señor Milley Que cobró La ATP Por las empresas Que tiene Cuando él era El propietario Entonces Uno tiene que fijarse Que cuando se toman Las medidas Más allá Más allá De lo que Plantea Esa cloaca Que es La nación más Indudablemente Nosotros Tenemos que estar Muy pero muy Tranquilos De que vamos a ir Hacia un triunfo electoral Y se los digo No porque tenga Necesidad De autoafirmarme Si no como le decía Yo al Leonardo Porque Más Está Dominando el potro Como dicen Los gallegos Hay que salirle Al toro Y le salió Al toro Se le reconoció Cristina O no No dijo Fuiste muy valiente Agarraste una papa Caliente Casi en verso Fuiste muy valiente Agarraste una papa Caliente Un versito Le salió a Cristina Y la verdad Es que yo creo Que sí Entonces Se convirtió En un factor Importante En la estabilización De un barco Que hace un año Parecía hundido O por lo menos Como era la batalla naval Tocado Era Sí Tocado Y si no hundido Bueno En esta batalla naval En esta En esta lucha Por la Por la patria Porque es una lucha Por la patria Donde los buitres Y los caranchos Están revoloteando Alrededor Porque creen Que estamos muertos Como revoloteaban Alrededor de San Martín Como revoloteaban Alrededor de Artigas Como revoloteaban Alrededor de Belgrano O de tantos O de Irigoyen O de Perón Revoloteaban Y mataban Del Chacho Perialosa De Facundo De Güemes Hay tantos Que tenemos En nuestra historia Que lástima Qué lástima Que sea tan poco Conocida En la historia Argentina Que es tan rica Y tan hermosa Para recorrer Desde el punto De vista De nuestras épicas Sí, sí Sí, sí Tuvimos épicas No lo cree Le puedo relatar Un programa entero De épicas Solamente De las épicas Protagonizadas Por el pueblo Argentino A ver Voy a hacer una prueba Acá con mi pulpa Vos sabés Quien es La lideresa Patrona No la virgen La lideresa Patrona De la ciudad De Buenos Aires Se llama Remedios del Valle Remedios del Valle Era una mujer negra Fue capitana Del ejército Patricios Luchó en las invasiones Inglesas Luchó en el ejército De Belgrano Porque las mujeres Otra cosa enterrada Por Mitre Misógeno Además De liberal Y ladrón De la historia Las mujeres De la gauchería Peleaban Lanza en mano Al lado De sus compañeros Estoy hablando De Juana Zurduy Con su compañero Con el Padilla Estoy hablando De Macacha Machaca Güemes Peleando al lado De su hermano El general Güemes Porque era general Güemes No era un montonero Como lo relata Como lo relata Mitre Güemes era un general De la nación ¿Vos sabías? Pulpa La anécdota De Güemes Que fue el único Infante Mejor dicho Soldado Que pudo tomar Un buque Resulta que En las invasiones Inglesas Estaba luchando Porque No solamente Güemes También Artigas Luchaba ahí Contra los ingleses Un buque En Cayo Allá en Quilmes Cerca de Quilmes Entonces Güemes Cuando vio Que el buque No zafaba Viste Cuando un buque En Cayo No puede No puede zafar Entonces le ordenó A su jinete Y él mismo Y fueron Y abordaron El buque Abordaron El buque Es la única Vez en la historia Que un grupo De caballería De De Prácticamente De De nuestra Gauchería Hice un abordaje A un buque Inglés Maravillosa Es una historia Linda ¿No? Nunca sucedía En la historia Por eso digo Épicas Podemos escribir Miles Y la vamos A escribir No les quepa La menor duda Que la vamos A escribir Lo que si le digo Es que no hay Que bajar Los brazos Porque veo Algunos compañeros Y compañeras Y compañeres Que están Medios Confundidos Creen Creen que esta Es una batalla Que podemos Postergar Que podemos Llevarla Para largo Y les digo La verdad No es así No es así Esta es una batalla Que definimos En este tiempo Por eso La entrada De la Argentina A los Brics El amparo Que significa Tener al banco De los Brics Detrás El que dirige Dilma Rousseff Lo que significa Que Hayamos podido Pagarle Al Fondo Monetario Internacional Gracias a quien Le pudimos pagar Con yuanes Al Fondo Monetario Con el tercer socio Que tiene El Fondo Monetario Que es China Que logró Incorporar Los yuanes Como moneda De intercambio Internacional Entonces No estamos Hablando De Una cuestión Menor Y ahora Lula Con China Van a firmar Van a firmar En reales Y en yuanes Y ya recibieron La amenaza De Estados Unidos Que no se le iban A permitir ¿Cómo que no van a permitir? ¿A quién no le van a permitir? Como a nosotros Que no vamos a recibir Inversiones China o Rusia Bueno Eso Ya demostró Masa Ya demostró El peronismo Ya demostró El movimiento Nacional Y popular Ya demostró El gobierno Que las amenazas De la general Richardson Del comando sur De los Estados Unidos No No entraron En nuestro cuerpo Social Y mucho menos En nuestro cuerpo Político Lo que está podrido En la Argentina Es otra cosa En la Argentina Está podrida Fundamentalmente La cabeza Y la cabeza Está podrida En la Corte Suprema De Justicia De la Nación No me diga Ah Hay nuevas declaraciones Sobre Milman Claro Revolución Federal Y Milman Estaban juntos Sí Hay nuevos 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 elementos Para el juicio Sí Y la doctora Capuchetti Lo sigue negando La doctora Capuchetti Será juzgada Junto con los De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Y antes De ir despidiéndome Quiero decir Un homenaje Un homenaje Fuerte Y sentido A A uno Es un amigo Que se nos fue También la semana Pasada Y otro Que no es mi amigo Pero No era mi amigo Pero era una Personalidad Que yo respetaba Mucho Que es el Fiscal Delgado El fiscal Delgado Era un fiscal Que salió A defender La justicia En los momentos Más oscuros De la patria Falleció ayer A los 54 años Yo quiero rendir Un homenaje No sé si era Peronista Radical Socialista La verdad Que no sé Lo que sí sé Es que le puso El pecho A las balas De la corrupción Judicial Que hoy Han ido En la Argentina Justo Él se nos tenía Que morir Justo Él se nos tenía Que morir Tan temprano A los 54 años Como se nos murió Néstor Kirchner Justo ellos Tenían que morir Y el otro homenaje Sincero Y sentido Que quiero hacer Es a A Juancho Díaz Roy Un diputado Y hombre De la política Del peronismo De años Quizás como Como uno Que nos enseñó A todos A muchos A entender Lo profundo De la necesidad De que el modelo Social Argentino Esté Basado Justamente En la seguridad Social Que es lo que Construye Justicia Social En nuestro país Eso hay Poca gente Que lo entiende Juancho Siendo diputado Combatió Incluso La ley De 24241 De AFJP Combatió Desde esa formosa Que sigue siendo Atacada Con un gobernador Que Realmente Está cara a cara Con su pueblo Prácticamente Toda la semana Ah no sabía Yo de cada 10 personas Que les pregunto Hay casi 9 y media Que no conocen Formosa Saben por qué Se llama Formosa Porque es hermosa Por eso Se llama Formosa Y Gildo Infrán Su gobernador Por cuarta Quinta vez No sé Eterno Por otro lado En el amor A su pueblo Todos los sábados Con su gabinete Entero Va a los pueblos De la provincia Y se reúne Con toda La comunidad Pero no Porque los reciba No, no Hace las reuniones De gabinete Absolutamente Rodeado De la comunidad Que puede después Interrogar Hacer preguntas Hacer reclamos O pedir Cosas que le están faltando Por eso Cuando yo Lo Lo evoco A A mi amigo Juancho Díaz Roy O lo evoco Al fiscal Delgado Estoy evocando A los hombres De bien Que Este sistema Tan criminal Tan cooptado Por los factores De poder Quiere hacer desaparecer Como seguramente Nos quiere hacer Desaparecer Nosotros Pero somos fuertes Somos tan fuertes Como mis hermanos Nicaragüenses Los hermanos Mejía A Godoy Que le cantaron A la revolución Sandinista Desde siempre Y que yo quiero Despedirme Con ellos Porque es un canto A la vida No sé Ni cual Tema Cualquier tema De ellos A mi siempre Yo soy de un pueblo Pequeño Yo soy de un pueblo Sencillo Me dice mi corazón De acá Gracias Con medio siglo De sueños De vergüenza Y de valor Yo soy de un pueblo Sencillo Como la Palabra Juan Como el amor Que yo entrego Como el amor Que me dan Yo soy de un pueblo Nacido Entre fusil Y cantar Que de tanto Haber sufrido Tiene mucho Que enseñar Hermano De tantos pueblos Que han querido Separar Porque saben Que aún pequeños Juntos Somos un volcán Porque saben Que aún pequeños Juntos Somos un volcán Yo soy de un pueblo Que es poeta Y sus versos Se escribió En los muros Y en las puertas Con sangre Rabia Y amor Yo soy de un pueblo Orgulloso Con mil batallas Perdidas Soy de un pueblo Victorioso Que aún le duelen Las heridas Yo soy de un pueblo Nacido Entre fusil Y cantar Que de tanto Haber sufrido Tiene mucho Tiene mucho Que enseñar Hermano De tantos pueblos Que han querido Separar Porque saben Que aún pequeños Juntos Somos un volcán Porque saben Que aún pequeños Juntos Somos un volcán Yo soy de un pueblo Reciente Pero antiguo Su dolor Analfabeta Vigente Medio siglo En rebelión Yo soy el pueblo Que un niño En Niquinomo Soñó Soy del pueblo De Sandino Y Benjamín Celedón Yo soy de un pueblo Sencillo Fraterno Y amigo Que siembra Y defina Qué placer escucharlos A los hermanos Mejía Godoy Se los recomiendo Se los recomiendo Son realmente La expresión Latinoamericana Les dejo Hasta el lunes que viene En Caput Rafael Corría Pasan cosas En toda América del Sur Se abrió una ventana De oportunidad Para gobiernos progresivos Rafael Corría Llega Hugo Chávez Llega Lula da Silva Evo Morales Michel Bachelet Quien te habla en Ecuador Pasó muchísimo Crecimos Tuvimos dignidad Soberanía Creamos bloques regionales Estados Unidos Que tal vez tenía la vista En otro lado No, no Ya prestaron atención Radio Caput Yo hago momentos muy duros Están dispuestos a todo Esas cosas Telam Digital Información en tiempo real En telam.com.ar Toda la información que necesitas Noticias Noticias Política Con una nueva convocatoria Adalesandro Se reúne mañana La comisión de juicio político De diputados Retomarán el proceso De juicio político Los ministros De la Corte Suprema Con una nueva citación Al ex ministro De justicia Y seguridad Porteño Quien no asistió En dos oportunidades Anteriores Y si no comparece En esta ocasión Podría ser intimado Concurrir con intervención De un juez Además de ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal Alessandro? ¿Qué tal Alessandro?